Túnida. Este es. Jalón de orejas. En Consejo de Ministros, la presidenta de Honduras, Irizio Maracastro, manifestó su preocupación por la baja ejecución presupuestaria en las diferentes secretarías y pidió un informe a cada funcionario sobre qué sí se puede y qué no. Además, cuánto y cuándo. Estoy sumamente preocupada cuando veo los índices que se están manejando en cada una de las instituciones que ustedes dirigen. Y yo quisiera, en primer lugar, pedirles el mayor de los esfuerzos. Hay un compromiso con el pueblo. Quisiera pedirles que cada uno de ustedes me elabore un plan de trabajo donde me presenten de qué forma van a ejecutar en lo que falta de este año esos recursos que ustedes tienen asignados. Si hay recursos que por trámites, especialmente de fondos, de financiamiento, no se pueden ejecutar, entonces seamos claros. Ya se hizo el primer desembolso al CAF y se anuncia que Honduras era parte de los directores del multilateral. De los 11.500 millones de lempiras ya se entregó una primera parte, aunque no hay detalle del monto. Yo creo que se va a hacer el primer pago para... ¿Ya lo mandó? Muy bien. El primer pago al CAF y por primera vez que vamos a ser parte de este banco, vamos a ser parte también de la Junta de Directores en el CAF. Se aprobó convenio con la AMUN para la reparación y construcción de 12.000 centros educativos por un monto de 1.000 millones de lempiras. Para la reparación y reconstrucción de por lo menos 12.000 centros educativos. Se aprobó además decreto legislativo para incorporar un presupuesto de 100 millones de lempiras para mejorar el registro nacional de las personas y también se presentó la comisionada presidencial para la construcción de los hospitales. Estoy nombrando como comisionada presidencial a la ciudadana Sandra Inés Ramírez para que sea la encargada de darle seguimiento junto con el ministro para la construcción de los hospitales nuevos que estamos esperando ansiosamente que se dé lo más pronto posible. Se instruye a la Secretaría de Estado en el despacho de finanzas incorporar en el presupuesto del registro nacional de las personas para el año 2023 en su fuente número 11 un monto de 100 millones de lempiras con el fin de garantizar la reestructuración de dicha institución. Y la Junta Directiva de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENE, informó que el 19 de agosto asume todos los procesos y actividades en manos de la EEH aún esta pasará a ser historia. La NE, bajo la responsabilidad de un asesor técnico ejecutivo internacional asume las actividades de la red de distribución, comercialización, área técnica, administrativa y todos los procesos, además de recibir los bienes que han sido concesionados utilizando las herramientas legales previstas en el fideicomiso de distribución que administra el banco fiduciario. Y hay luz verde para compra directa de granos básicos en el IMA y a raíz de ello también un descuento de un 25% en la compra en Banasupro. Para la próxima semana la presidenta de Honduras anunció temas pendientes entre ellos el hospital escuela, la situación de Banadesa y el programa de vivienda. Con las imágenes de Gerson López, Alan Godoy y la edición de Joseph Molina para HCH Noticias, Fanny Zúñiga.